¿Qué pasa Repromothers? ¿Cómo estáis? Soy Ostrigolano80D, la reina, la reina que nos había muerto en otro vídeo y hoy traemos otra más pero antes de dejarme enseñaros esto que he comprado para mi colección especial el look 1 de SEGA increíble, del año 93, creo recordar, con su caja, con su corcho, con la pistola era la bomba, le metías ahí una pila y disparabas al otro está genial, ya lo veremos en otra ocasión 20 pavos y la 980T40, es mucho, es poco sabéis que las tarjetas se han devaluado completamente ahora ya está en un precio más razonable pero esta tarjeta tiene el pecho de una 1070 o de una RTX 2060 está ahí a la par porque tiene mucha potencia aquí la tenemos, como os digo, es la segunda que os traemos la otra, había que cambiar las memorias y un día por otro, la casa sin barrer así que ya me he traído esta otra a esperas de ponerme manos con lo de las memorias no va porque tiene un corto esto lo había dicho el vendedor cuando yo la meto, el PC no hace nada yo ya la he medido y el corto se produce en una línea de alimentación de la fuente hay 8 fases y por lo tanto una línea de fuente va para 4 fases y la otra para las otras 4 bien, el voltaje entra por ahí lleva una resistencia grande que nos canta esta sí y esta no canta lleva sus dos bobinas rectificadoras y se va, como os comento a las fases cada bobina es madre de 4 fases MOSFET si yo toco aquí esto me da 3.2 y es correcto, sinceramente esto es el omniaje de un GPU con este pecho así que yo ahí no voy a hacer gran cosa ¿qué tengo que hacer? medir de este MOSFET hacia atrás ¿veis? aquí tengo un positivo y un negativo entonces hacia adelante está todo bien pero hacia atrás ya no está tan bien voy a ir marcando las que no me están dando corto esta no me está dando y le pongo una V de victoria esta otra me está dando un corto le voy a poner una X ¿por qué? porque es sospechosa de ser partícipe en este estrago aquí también otra X a esta está marcándonos también nos pita porque un lado de la línea del capacitor es positivo y otro negativo no puede pitar venga, otra sospechosa más llevamos 3 2 a 3 y esta también 4 a 2 y estas ya tienen que estar bien ¿por qué? porque ya van 4 mal y por lo tanto hay que tener 4 bien porque como os digo cada línea va para 4 V, V 1 a 2 3 y 4 por lo tanto las de los extremos van a una línea y las del centro están comunicadas con la bobina que nos canta aquí es lo que estamos midiendo el negativo con el V-Bin que viene de este lado yo os giro yo el esquemático vale pues ya hemos detectado al menos que en 4 hay un problema ¿qué tenemos que hacer? levantar bobinas ¿por qué? porque están todas unidas si no lo levantamos todas a su salida están unidas para alimentar la GPU por lo tanto nunca sabríamos cuál es el problema esta no es porque porque no ha desaparecido nada voy a levantar esta y tampoco sigue cantando venga tercera 3 de 4 esto es la quiniela pero ya sabéis que vamos sobre seguro y aquí está el problema fijaros ya no hay corto en ninguna levantando la bobina hemos por tanto hecho desaparecer el corto y a esta le vamos a meter ahí XX y nos desaparece también el corto de aquí pues ya está somos la leche hemos levantado la bobina que producía un corto así que yo ya voy a conectar esto y esto a mí me va a dar imagen y me da pantalla cero patatero porque aquí no hay imagen y este vídeo me viene muy bien para explicaros unas cosas no hay esquemático de la 980 a ti pero no nos va a hacer falta no hay imagen bien voy a medir bobinas a ver fases de alimentación nada y tampoco se calienta el gpu voy midiendo por aquí pero no va a dar nada 12 voltios que nos llegan de la fuente aquí llegan y aquí también llegan y nos los saca además por la bobina aquí tiene que haber otro voltaje y no hay nada esa alimentación de V-RAN estas dos bobinas V-RAN y aquí 5 voltios quedaros con este detalle 5 voltios y la bobina de un voltio que es esta pequeñita tampoco tiene nada vaya hemos quitado el corto pero no tenemos voltaje en las bobinas esta es la bobina como os digo de un voltio por la parte inferior lleva este integrado y no nos está generando el voltio porque este es el ICE que controla esa bobina pero ahora fijaros la magia que hay aquí en Repromod ahí lo tenemos pero como has hecho esto como es posible ahí está hemos puenteado hemos dado a la pata 1 este voltaje de este integrado y se ha hecho magia pero por qué porque explícamelo porque hemos metido el PC boot es decir el RRWDI que viene siendo aquí VR RDI el Power Book Indicador indica que está todo bien y que pasaba que no iba ¿por qué? porque hay un MOSFET que está mal hemos levantado su bobina pero es que estos MOSFET ya sabéis que son duales y llevan más conexiones entonces si estaba mal no manda esa señal y la fuente de un voltio no arranca y el VRAM tampoco nos va a dar contagio fijaros esto estaba quemado está soldado voy a hacer un repaso ahí para meterle ahí un nuevo integrado le voy a echar máscara V y ya os digo esto no tened miedo porque se comunican muchas patas entre ellas no es que cada una sea una cosa mariposa venga dale ahí viruta esto lo soldamos y a ver si esto realmente ahora sí que va ya le he metido un pack térmico de calidad no ser dacaños echar un pack térmico de calidad a las fases venga la pasta MX4 no está mal las hay mejores pero esta está bien conecto todo con un convencimiento cierto es que he metido antes que ahí no cantaba ese condensador que hemos estado midiendo por lo tanto yo ya presumo que esto va tornillos enciendo y ahí lo tenemos imagen mensaje falta power porque porque le he metido hay un pin de 6 y uno de 8 esto lleva en cada uno una señal que sabe cuando se le está metiendo esa alimentación entonces tengo que meter otra fuente ya en paralelo para no andar a quitar y poner ahí lo tenéis asus vamos a pasar de paso el programa para analizar las memorias y ahí tenemos la reina viva venga la 980 una leyenda es que esto le da de tortas a una 1070 que tiene más kodakores es una gozada de tarjeta 40 euros no está nada mal he metido ahí esa troncha fuente de alimentación ya sabéis montáis el verde con el negativo y lo metéis directo al PCI de 12 voltios de las tarjetas y podéis usar dos fuentes con una tarjeta si no tenéis y os hace falta otra fuente ya sabéis metéis dos si tenéis dos y no queréis comprar otra bueno repromover si este vídeo os ha parecido interesante ya sabéis darle un like que nos ayuda bastante no os olvidéis de suscribiros al canal nos vemos en el siguiente vídeo Chau Chau